Este lunes, última jornada de inestabilidad con chubascos y tormentas esta tarde en el centro peninsular y con temperaturas máximas que subirán. Unas precipitaciones que se darán en zonas del sureste, la comunidad valenciana, también en Aragón y el entorno de la meseta central podrán ir con tormenta, incluso con granizo en Ávila y en Segovia. Durante la mañana hemos ido viendo nubes avanzando por el sur, por el este peninsular y también por el centro, en cambio cielo más despejado en el oeste de la península y también en las islas canarias. Durante las próximas jornadas el anticiclón va a ir ganando terreno, aunque aún contamos con bajas presiones y también con viento de levante fuerte en el área del estrecho y en el litoral de Alborán. Durante las próximas horas hablaremos de esos chubascos acompañados de tormentas, sobre todo afectando a zonas del centro y el sureste peninsular. Podrán ser localmente intensos en el sur de la meseta norte y también en el sur del sistema ibérico. Con temperaturas máximas que subirán por el oeste y el norte peninsular, en cambio bajan en el área del Mediterráneo. Esperamos 22 grados centígrados en Cáceres, 20 en Lugo o los 21 en Alicante. El martes por la mañana tendremos algunas lluvias en zonas del sureste, en el área del estrecho, Andalucía, Melilla, incluso en las islas Baleares. En el resto cielo nuboso, en las islas canarias de mayor relieve algunas precipitaciones que continuarán también de cara a la segunda mitad de la jornada. En la península por la tarde nubes de evolución diurna en zonas de montaña con algunos chubascos y ya últimas horas lluvias en el noroeste de Galicia. Además las temperaturas máximas esperamos que suban de forma generalizada el martes, de forma notable lo harán en la comunidad valenciana, máximas por ejemplo de 26 grados en Badajoz, 20 en Castellón o los 20 también en León. Unas máximas que continuarán subiendo de cara al miércoles. Esto es todo, si quieren más información visiten nuestra web.